¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aportando información, aportando noticias, novedades de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Mark, bienvenido Saiyans a la Saiyan Squad, al canal, a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Suscríbete al canal! Dragon Ball, World Mission, se vienen muchísimas cosas y quiero hablar con vosotros y por YouTube. Me es imposible porque siempre me ponéis un montón de comentarios, así que realmente es imposible. ¿Cuál es la plataforma donde podéis jugar conmigo, donde podéis conocerme un poco mejor? Twitch y Twitter. Lo tenéis en la descripción. Seguirme es gratis, solo tenéis que seguirme y si queréis apoyar el canal os podéis suscribir con Twitch Prime. Pero seguirme es primordial. Por las noches estamos ahí jugando a Fortnite, completando desafíos y haciendo un montón de cosas. No te lo pierdas y sígueme ya. Bien, después de esto, vamos a hablar del DLC porque algunos youtubers han afirmado que el Xenoverse 3 no va a salir, ¿no? Que el Xenoverse 3 no va a salir. Algunos youtubers han metido la pata en ese mismo vídeo, en los que intentan criticarnos, diciendo que no, no es que no vaya a salir el Xenoverse 3. No, es que tampoco van a salir DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 cuando el director del Dragon Ball Xenoverse 2, en el evento del FighterZ, que estaba ahí, ya confirmó el modo foto como nueva parte de la actualización grande de este juego. Una actualización grande jamás vista en Dragon Ball Xenoverse 2 y la oportunidad de ofrecer el juego a jugadores nuevos, de atraer a jugadores nuevos para vivir una experiencia para todo aquel que no haya probado el Xenoverse 2. Por tanto, por muchos amigos que se tengan en las compañías, hay que estar un poco informado, ¿no? Por eso este canal sube tanto, por eso este canal tiene unos Saiyans Squad, unos Saiyans, una Saiyan Squad tan unida. Porque nos dedicamos a buscar información de verdad. Puede que a veces nos equivoquemos, es cierto, y puede que a veces tengamos hate cuando nos equivocamos. Es un riesgo que hay que asumir y una responsabilidad que hay que asumir. Pero la verdad es que la información se tiene que contrastar de verdad. De la buena, o por lo menos intentarlo, yo lo intento. Bien, ¿qué es lo que vengo a enseñar hoy? Voy a ir haciendo un gameplay. Pues bueno, dejando de lado que algunos youtubers se han equivocado y efectivamente se ha confirmado. Mira, ahí está Freezer. Efectivamente, hasta llegar a él nos va a costar, ¿eh? Pero voy a intentar llegar a él. Pues bueno, pues teniendo en cuenta que se ha confirmado nuevos DLCs. El DLC 9, un posible DLC 10, eso no está claro, pero el DLC 9 sí. Y se ha confirmado la actualización gratuita más grande jamás en Dragon Ball, jamás creada en Dragon Ball Xenoverse 2. Para dar oportunidad a gente nueva. No tiene sentido que no salga un Dragon Ball Xenoverse 3 o no salga una continuación de este juego que tantas copias se está vendiendo. Pero sí, FighterZ puede que haya tenido muchas ventas, pero recordemos la campaña tan grande de comercial que le han hecho a FighterZ, ¿no? Hasta el rubio se ha jugado al FighterZ, mientras que Xenoverse lo ha ganado, pues con su esfuerzo y su sacrificio. Y gente como yo, youtubers como yo, que han estado apoyando el juego desde hace dos años a diario. Por tanto, este juego es la gallina de los huevos de oro de Blanco Bandai. No hace falta recabar mucha información para ello. Pero bien, lo que os vengo a traer hoy, lo que os vengo a traer en este vídeo, es algo completamente diferente, ¿no? Vamos a hablar del DLC 9. De la siguiente... Vale, no le llamemos DLC 9. Llamémosle siguiente actualización gratuita. Y es que hay gente, hay haters de otros canales que vienen aquí a decir Mark, el título, Mark, el no sé qué. Bueno, realmente estamos hablando del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. No sé qué quieres que ponga en el título, compañero. ¿Qué pongo? ¿Jugando al Fortnite? Eh, no. Ahí tenemos a Freezer. Eh, DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. La actualización gratuita jamás creada. Esto se hace por algún motivo. Se hace por algo. Bien, ya tengo los detalles de la actualización gratuita. Y no me los ha dado ningún amigo de Dranko Bandai, porque tienen secretos de codifidencialidad. Porque la multa a la que se expone es muy grande y eso no se puede hacer. Ya acabaron con el que filtró, pues bueno, pues novedades de Dragon Ball. Eh, también se dijo ese mismo youtuber que no estaban haciendo ningún RPG. Y finalmente, el tiempo nos ha dado la razón. A mí y a otro compañero como ese Mr. Wolf Sergio. Va a salir un DLC 9. Va a haber una actualización gratuita. En la cual vamos a tener un modo foto. Y ese modo foto, acordado de lo que os voy a decir, va a tener los títulos cambiados. Las opciones, las skins de los botoncitos de las opciones van a estar cambiadas. No van a seguir el patrón de Dragon Ball Xenoverse 2. Eso quiere decir, querido compañero, que una nueva interfaz se está creando. Una nueva interfaz para un nuevo videojuego. Que yo no digo que salga este año, pero sí que se anuncie. Un teaser, un trailer, un gameplay. Quizá para consolas de siguiente generación. No lo sé. Pero crean que Xenoverse 2, el motor, la plataforma, el motor de juego de Xenoverse 2. Es lo que se va a impulsar ahora mismo Nanko Bandai en sus próximos videojuegos de lucha. ¿Por qué? Porque lo han hecho muy bueno y porque creo que es bastante, bastante fija. ¿Actualización gratuita del DLC 9? ¿Habrá historia? Pues bueno, no se sabe realmente si habrá historia. Pero sí que se sabe lo que va a entrar en la actualización gratuita. El sistema online completamente mejorado. El sistema Netcode se llama, ¿vale? Completamente mejorado. Vamos a intentar que no tenga lag el sistema. Por lo tanto, esperemos un sistema online... Pues bueno, pues... ¡Culer ha llegado! Increíble. Un sistema... Como os digo, mejorado. Vamos a intentar buscar a Cooler. Vale, ahí está Cooler. Un sistema mejorado online. Eso quiere decir que nosotros vamos a empezar a jugar competitivo. Es lo único que me falta en este videojuego. Jugar competitivo y demostrar que estamos a la altura de grandes luchadores en el Xenoverse 2. Y mi ilusión sería en un futuro poder llegar con tanta audiencia y tantas visitas a crear mi propio torneo de Xenoverse 2. Con regalos, con premios. Este juego me lo ha dado todo. Y me ha dado la oportunidad de conoceros a vosotros. Por tanto, este videojuego se merece un torneo en condiciones. Como ha tenido FighterZ, un torneo en condiciones. Y si arreglo el Nerf Code y el online, y no hay lag ni hay retraso en la señal, yo voy a estar ahí peleando. Entrenando duro horas a diario para poder ofreceros el mejor contenido. En esta coordinación del Nerf Code también vamos a encontrar una mejora en el sistema de luchadores. ¿Qué quiere decir esto? Se acabaron los hackers. Ya no van a haber más hackers. Es más, van a estar bloqueados del canal. Del canal no, quiero decir de Dragon Balls Universe 2. Las cuentas van a ser baneadas. Me está dando fuerte, Cooler, ¿eh? Las cuentas van a ser... Me rompen las bolas, Cooler. Me rompen las bolas. Me rompen las bolas, Cooler. Me rompen las bolas. Vale, perfecto. Como iba diciendo, el Nerf Code va a estar mejorado. Esto va a ser en la actualización gratuita. Vale. Me está dando fuerte, ¿eh? Vale. También va a estar el modo foto. No solo vais a poder hacer... Entrar en un modo foto que sería como una... No es Pulso Star y hago el modo foto, no. Es como el modo creador del... Del GTA San Andreas. Es algo realmente más grande. Y que va a ser realmente brutal. Voy a curar. Me está dando fuerte, ¿eh? Bueno, me ha tirado el Super Saiyan Blue. Vale. El modo foto, como estaba diciendo, no va a ser... Capturas y ya está. Vale. Me ha roto la resistencia. Buena. Me está dando fuerte, ¿eh? Sino que vais a poder poner vuestro personaje en la postura en la que queráis. No solo vuestro personaje, sino Goku. Quien sea. Esto hace la experiencia un poco... Realmente brutal. Y a ti se te va a acabar la tontería. ¡Ah! Vale, ahora. Va a haber una experiencia de juego realmente increíble con el modo foto. Y, bueno, obviamente en la actualización gratuita también vamos a tener historia del modo Eurocoliseo. Que eso se nos ha olvidado. Y nuevas figuras del modo Eurocoliseo. Esperemos que esté Goku Ultra Instinto dominado y demás. Se espera que Goku Ultra Instinto dominado esté, ¿vale? Se espera que esté Goku Ultra Instinto y dominado. No sé si va a estar finalmente, pero se espera que sé. Personajes que están siendo claves. Personajes que están siendo muy llamados por la comunidad de Dragon Ball. Pues bueno, pues Vegetta Blue Evolution de Dragon Ball Super del final. Vegetta Super Saiyan God de Dragon Ball Super Broly. Y como no, Broly en base, ¿vale? Y topo. Estos no son los personajes que baraja la compañía, pero que aún no se sabe nada, ¿vale? Acerca de ello. La pelea contra Cooler me ha gustado, ¿eh? No los veo por aquí ahora porque les he pegado una paliza que los he enviado al carrer. Los he enviado a su casa, pero bueno. Bueno, este vídeo era necesario hacerlo y este vídeo era necesario enseñarlo para que sepáis cómo están las cosas, ¿no? Cómo está el contenido. Y finalmente, en la descripción, hay un youtuber americano que está haciendo un change.org para que firméis. Para que introduzcan transformaciones en el próximo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Nuevas transformaciones. Super Saiyan 4, Ultra Instinto sin dominar, Super Saiyan God, el rojo. Os voy a dejar el vídeo y ahí está el enlace para que firméis a ver si llegamos a algo, ¿vale? Así que este vídeo tiene que tener mucho apoyo, tiene que tener muchos likes para ver si llegamos a algo. Y desde entonces, desde aquí deciros que muchísimas gracias por verme a diario. Muchas gracias por el apoyo que me dais, por las ganas que me dais de subir vídeo. Porque sin vosotros esto no sería posible. Y que sigáis dándole soporte, dándole apoyo y que el tiempo nos dará la razón. Si he conseguido tanta información de verdad en todos estos DLCs del 1 al 7, ha sido todo gracias a vosotros. Así que creo que me he ganado el respeto y la confianza. ¿Que no sale el DLC 9? ¿O no sale el Xenoverse 3? Pues ya hablaremos. Yo personalmente dejaré que os metáis conmigo. Y yo personalmente y públicamente pediré perdón. Pero como de momento no se sabe nada, vamos a guardar la calma. Y vamos a quedarnos con la información de este vídeo. Con la información que es lo más importante. Y ya veremos qué es lo que pasa. Yo digo al 97% que va a salir un DLC 9 y que estamos todos a la espera de la nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2. Que está confirmado. Y desde aquí digo a otros youtubers que tienen muchísimos suscriptores más que yo. Compañero. Deja el hacha de guerra. No somos enemigos. Estamos en la misma comunidad. Deja el hacha de guerra. Infórmate un poquito más. Porque entre todos podemos remar hacia una dirección. Entre todos podemos hacer esta comunidad más grande. Y no merece la pena estar cruzándose y enfrentándose. ¡Esto es todo! En mi nueva temporada de Dragon Ball Xenoverse 2. Os espero con más novedades. Con más detalles aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!